Ciudadanos reportaron un incidente en el que se vieron involucrados elementos de policía morelia con un automovilista. A través de un video difundido en redes sociales, usuarios evidenciaron lo que consideraron un mal proceder de parte de la autoridad local contra un conductor en pleno centro histórico. En la grabación se escucha al hombre sometido pedir que le permitieran levantarse ante la mirada de los ciudadanos quienes transitaban por la avenida Madero. En un momento, el oficial que detiene al hombre respondió a una mujer que le recriminaba la manera de proceder, pero el uniformado señaló que el sujeto había intentado arrollar al ocupante de una bicicleta de la policía a pesar de que se le había marcado el alto. Minutos después, se observa cómo se lo llevan detenido con las manos hacia atrás, en tanto que los transeúntes pedían que no lo agredieran. Al buscar a la dependencia municipal, se informó a Meganoticias que se había infringido una serie de irregularidades por parte del conductor, entre ellos que éste viajaba en estado de ebriedad, había ignorado los llamados para detenerse al pasarse semáforos en alto, había intentado arrollar a un elemento policial en bicicleta y tuvo un comportamiento agresivo con los oficiales. Por lo anterior, aseveraron que la autoridad tuvo un correcto proceder basado en sus protocolos de acción. De igual manera, se explicó que el señalado fue detenido para deslindar responsabilidades y se dieron compromisos como el pago de la infracción y el compromiso a pagar la bicicleta dañada. Posterior a la difusión del video, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán inició una investigación de oficio e instruyó para que se iniciaran las diligencias necesarias para integrar el expediente de queja por violación al derecho a la integridad y seguridad personal. A la vez, condenó ese tipo de conductas de los servidores públicos que considera son los primeros obligados a respetar los derechos humanos de la población. Minutos después de esta declaración, la policía Morelia informó en sus redes sociales que había compromiso de coordinación y comunicación con esta comisión para la investigación respecto de la legalidad de la actuación de los agentes municipales. De igual manera, pidió que quien tenga alguna inconformidad con la actuación de algún elemento policial, presente las denuncias pertinentes y se le dará el seguimiento correspondiente. Informó para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.